Espérate todo, ya. ¿Qué tal, mi familia? Vamos a estar seleccionando a TikTok. ¿A TikTok? TikTok. ¿Qué es eso? TikTok. ¿Qué es TikTok? Un app. Un app. App. A ver, familia. Vamos a hacer ahora un play. Que me lo... Uh, hace mucho me lo habían recomendado, pero desde... Uh, que ya ni siquiera me acuerdo cuándo, pero me lo... Me recomendaron que reaccionara a él a un video de que hace bromas telefónicas. Él nunca lo dice porque... Bromas telefónicas a mí, lo personal, no se me hacen... No sé por qué, no se me hacen saber... No sé ni cómo explicarlo, simplemente no. Y me salieron las recomendaciones a él y le clique a ver qué son sus últimos videos y mire qué dice uno que dice este, el que vamos a hacer. No entiendo nada de... En TikTok. Y esta niña, se la pasa en TikTok. Y... Y hasta yo aparecí en TikTok en un video. ¿No? Pero bueno, pues entonces vamos a ver si... Si vamos a hablar, a ver de qué trata esto. Dice, no entiendo nada en TikTok. No sé si esté bueno, ¿no? Está muy bueno. Vamos a descubrirlo. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Chavales. Y yo que me alegro. Es domingo, son las 11 de la mañana. ¿11? ¿Es español? No sé qué hago grabando un video. Creo que es la primera vez en todos los años que llevo en YouTube que me pongo a grabar un domingo. El domingo es el Día del Señor. Se usa para rezar. ¡Jesucristo! ¡Llérame contigo ya! ¡Hostia, te quiero! Pero no podía esperar a mañana para grabar. Necesitaba grabar ya para demostrarle al mundo que definitivamente ya nos hemos vuelto todos locos. Mira que llevo años en Internet y como tú bien sabrás, he visto de todo. A mí nada ya me sorprende. A mí me pones aquí al lado un cadáver y sigo grabando. No me sorprende ya. Lo que os vengo a enseñar hoy, tranquilos, no es un cadáver, pero es igual o más perturbador. Bueno, actualmente en TikTok se ha puesto de moda grabar una serie de vídeos los cuales yo no entiendo y generan en mí una furia suprema. No son vídeos de chavales sin camiseta bailando Daddy Yankee. No, 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 no. Esto es incluso peor. Fíjate si me ha creado aquí furia, que estoy grabando un domingo. Yo no grabo los domingos. No, no grabo los domingos yo. Bueno, lo que vamos a ver hoy, a ver cómo lo puedo describir. Son como vídeos de parejas. Vídeos de pareja donde ocurre algo y se ponen a llorar. Es que es mejor que lo veas, de verdad, porque vamos a ver uno de los varios que hay y vamos a intentar encontrarle el sentido. ¿Eso sí le da risa? Vale, vamos a intentar no dejarnos llevar por la furia, porque si me dejo llevar por la furia, me disfrazo de policía y les empiezo a dar con la porra. Y lo saco de ahí a porra. ¿O qué? ¿La dejó pasar? ¿No? Analicemos la situación. Vemos a una pareja que está cogida de la mano, ¿no? En plan, ay, qué guapa eres, guapa tú, guapa. Ahí, diciéndose cosas bonitas. De repente, el chico ve a la otra chica y empuja como a su novia. ¿A qué pasa? Pero la otra chica viene y los vuelve a unir, les vuelve a dar la mano. Los vuelve a unir, aplaude y cae en el suelo a llorar entre terribles sufrimientos. Claro, el chaval al ver esto hace... What the fucker, what is this shit? A ver, ¿qué ha pasado? Lo único que se me ocurre es que el chico estaba con su novia, pero a la vez tenía un romance con la otra, ¿no? Y la otra los ve. Mira, algo está claro, es que son gilipollas. What the fucker, tranquilo, hay más vídeos, tranquilos. La fiesta del sufrimiento acaba de empezar. ¿Qué cadena? Claro que lo dices. Ah, porque se arregló el pego y ya lo iba a agarrar. Yo era el guiano al aquilo. Bueno, ese todavía no está todo chaval con el otro. Ese todavía para mí es más entendible. Pero yo no me quisiste así. Pero yo ya me arreglo. Si ya me quieres, te la perche. O sea, que ese todavía lo entiendo mal. El otro no lo entendí ni mal. Pues yo creo que el otro andaba con la otra. Perdón, necesito hacer ejercicios de relajación después de ver TikToks como estos. Porque si no, pues me lío a puñetazos con lo que sea. En este vídeo hemos podido ver como un chico con el pelo largo se acerca a una chica y le dice, Oye, ¿qué pasa? Me gusta este gusto. Y la chica lo mira en plan, anda, pírate de aquí, pírate de aquí, peluca, fuera de aquí. Vete con tus pelos a otra parte. Vete con tus pelos. Entonces el chico dice, eh, me cansé de ser buena onda. Se recoge el pelo, se hace una coleta, se pone la camiseta por fuera, se sube los calcetines y se vuelve a acercar a ella. Se vuelve a acercar a la chica con su pelo recogido, la camiseta por fuera y los calcetines subidos. Y aquí la chica se dice, uh, ven aquí, nene, que te lo como todo. Y entonces se dice, ah, no me quisiste antes, pues ahora tampoco. Y se va en cámara lenta. Pero que se entera que esto, por favor, como viene el pelo largo, con la camiseta por dentro, y los calcetines bajado, la chica dice, uh, qué asco. Pero luego cuando se abre la coleta, se explota la camiseta, se sube los calcetines, la chica dice, uh, madre mía, nene, ¿eso todo eso es tuyo? Pues como lo que se dice. Amigo, te podes tomar la coleta y con suerte cambiar un poco tu aspecto. Pero sabes que no vas a cambiar nunca, la cara pimiento que me llevas. Recuérdalo. ¿Y siempre la ha puesto a la canción o qué? ¿Siempre la misma canción? Joder, qué asco, pero ¿qué le pasa a la gente? ¿Pero qué le pasa a los millennials? ¿Vemos a una chica llorando desconsoladamente? Sí, sí. Cuando de repente se pone unas gafas de sol y cambia radicalmente. Son las gafas de la felicidad. Se ha muerto mi padre. Sí, como para ocultar su tristeza, ¿no? Pero la verdad es que me caía mal. No pasa nada. Pero aún así que... Me han detectado una enfermedad terminada, mi abuela. Para ocultar su tristeza. Se va a morir. Y tal vez él la descubre y le dice, no, está bien. Y la abraza. Porque en el final, ve, abuela. ¿De dónde sale? O sea, sabes que no ocupa su culta. ¿De qué terminaron sale el avión al cielo? No, no sé. Ella está triste, está llorando, se pone las gafas, se le pasa todo. Le quita las gafas y no sabemos cómo, con un poder ancestral, como que la eleva. Es increíble. A lo Stranger Things, ¿saben? La ha hecho así. Y como que la ha elevado y cae en sus brazos y todos felices. Joder, macho, me cago en la puta, eh. De verdad. Yo no vuelvo a grabar un domingo. Y menos para esto. Es que de verdad me estoy interpretando mal, eh. Un chico, una chica, él va a besarla. Los dos miran a cámara y dicen, eh, solo amigos. Ella se va, el chico la coge, en plan, ¿cómo que solo amigos? Y el chico procede a succionarla, le coge la boca y hace, ¿sabes? La coge dos veces. La ópera de apendicitis, así. Se traga el apéndiz, la ópera así. Es una nueva técnica de la Universidad de Washington, ¿no? Lo sabe hacer este chico, ¿no? Por ejemplo, tienes un tumor, él dice, ven, ven, ven. Coge tu boca y hace, y se lo traga. Y ya está, y te cura. Luego él caga el tumor, lo diseca, le da un poco de forma así. Y te lo da en forma de cenicero para que siempre tengas ahí el recuerdo. Bueno, 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 la locura ha llegado. Ha llegado el locurón. Un chico y una chica. La chica, pues, le quiere mirar el móvil al novio. Venga, insiste, insiste. Él no se deja. Se cansa. Le va a dar. Aparece la amiga. Le da un tortazo al novio. Pero a la vez, la novia se pone... Amigos, este vídeo resume todo aquello que no tenéis que hacer cuando algún día tengáis pareja. Porque, aunque tengáis esa cara de calamar, tardó pronto la tendréis en la vida. Esas cosas que sí pasan, se me suele, de verdad. Me dan mucha rabia estos vídeos, ¿eh? Es que no puedo, de verdad. Despiertan en mí algo, algo que da miedo. ¿Por qué graban estos vídeos? ¿Qué quieren demostrar al mundo? Que son gilipollas. Ya lo sabíamos. ¿Qué es gilipollas? ¿Qué son gilipollas? Y las tres me parecen buenísimas. Es un café de papel. Ahora la está quitando, que todavía no voy a quitarlo. Va para mí. Yo, de verdad, creo que me estoy haciendo muy mayor. Y hay cosas que ya no entiendo. Y, de verdad, me cago en toda la puta de oros. La puta de oros. Lleva a una chica acogida, ¿no? Supongo que será su novia, no lo sé. Y como que la protege de todos los chicos que pasan. La va apartando. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Pero, ¿qué pasa? Lo mejor es que los comentarios de este vídeo, la mayoría son de niñas, como poniendo corazones. En plan, ¡guau, qué bonito! ¡Qué guay! ¿Cómo que qué bonito? Amigas, esto no es romántico. Esto no es bonito. Esto es una mierda. Si alguien nos hace algo así, así en la cara. Hay que hacerle así. ¡Pam! Está ir dejando paz. Le atraso, le hermanocio a su novio. Y luego, le atraso, le pegue y se lo voy a dar. ¿Ah? Y se lo llevo la otra. Necesito de él otra vez. Yo tengo otra vez, otra vez. Esa expresión de él. No entiendo nada Un chico va con una chica Llama a la novia, llama a la X Y lo malo es que muchos niños como esta Acaricia al chico un poco así En el pecho Y la otra chica va a pegarle Y la otra va a pegar la batalla Y se va con la otra chica Y el chico pone cara de... He estado equivocado Estaba equivocado Yo pensaba que en TikTok Lo peor que te podías encontrar Era a un niño cangrejo sin camiseta Bailar Daddy Yankee Estaba equivocado Esto es lo peor que puedes ver Es que es asqueroso Se le caía la mochila, la dejó caer Se conocieron El otro llora Y le dice la mamá a la novia ¿Por qué pone? Qué asco, qué asco Qué peor Es que le toca subir porque... Una chica va con un chico por la calle Que se supone que no es su novio Que es un amante Llámalo como quieras Se le cae el bolso Entonces un chico le ayuda a recogerlo Se miran Pero si eres mi novio Y me has visto con mi amante Nooo Me encanta como se tiran al suelo Llorando Nadie hace eso en la vida real Nadie Absolutamente Nadie hace esa mierda No vives en una película Por favor Sal de ella Este sí que no lo entiendo Me rindo Me rindo De verdad Dios Coge mi alma Y haz con ella lo que quieras No lo entiendo Un chico va caminando Con una mochila en la mano Se acerca a otro chico Lo empuja Y le quita la mochila En ese momento El chico que ha sufrido el robo Coge el móvil Empieza a hablar con alguien Se acerca al que le ha robado Que también de repente Está hablando por el móvil Se juntan Y O si fue el mismo que le robó Porque se estaban madreando alguien en el suelo No lo entiendo No lo entiendo O sea Las dos muchachas Atrás Coge el teléfono y lo llama Al que le ha robado No Es que no lo entiendo A ver repítelo No lo voy a regresar Y lo voy a dejar aquí amigos De verdad Para que nos siga Que regreses Estándar Un chico va cap... A ver A ver Que vez que le robó Aaaaa 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 No hace eso en la vida real Sal de ella Ok mira Aquí trae una gorra Y el morenito Y si trae como una chamarra No, no es el mismo No, no Creo que el que se están madrando allá abajo Era Aaaaa Los dos muchachos Como que lo salvaron Como que le recuperaron su mochila Como si este le recuperó la mochila pues Ajá Mira lo que quieras No entiendo cual es el punto de todos esos videos de la mochila En ese momento El chico que ha sufrido el robo Coge el móvil Empieza a hablar con alguien Se acerca al que le ha robado Que también de repente está hablando con el móvil Se juntan y están a punto de comerse ahí el filete Apúrale antes de que se cae el vino No lo entiendo No lo entiendo O sea Coge el teléfono y lo llama al que le ha robado No Es que no lo entiendo No le hablaba a otra persona No lo entiendo Intentan romantizar relaciones de abuso Que no sé si hacen estos TikToks precisamente para concienciar a la gente O porque ellos lo ven como bonito y romántico Pero no Amigos Esto está mal Muy mal Nunca pensé que iba a decir Cállate por favor Estoy grabando Nunca pensé que iba a decir esto Pero prefiero mil veces Vídeos bailando Daddy Yankee Lo siento Tú también estás de acuerdo ¿verdad? Espero que te haya gustado el vídeo Que te haya reído Que eso es lo más importante Lo ha dicho Si no lo escuchas Pues el problema Si te gustaría que volviera a comentar vídeos raros Déjate un like Bueno chavos Esto fue un like Eso fue AuronPlay Si realmente les gustó AuronPlay No conozco nada de él Mientras no sean bromas telefónicas así Y quieren que veamos algún video de él Tiene todavía 20 millones de suscriptores Si quieren que veamos videos de él Algunos específicos Déjenos el link El de gilipollas El de gilipollas A ver más gilipollas Mira tiktok edición india No sé Ah tiktok de india Ahorita vamos a traer otro extra Lo encontré ahí Es un video nuevo Pero del dead Yo del dead Nomás conozco dead memes Es lo único que hemos estado viendo Del dead dead memes Al parecer también tiene mucho Y este es dead Perdón Wish No me dejes de sorprender Por lo que me llamó mucho la atención este video Que por cierto Estás subiendo los videos del dead Y nunca me había suscrito hasta ahorita Hasta ahorita fue cuando me suscribí A ver Vamos a ver No así exageradamente Muchas Luego que me acuerdo El suéter ese de los malos Me lo había comprado en Ah si En Witch Ok Lo compró según mi medida El dead Y amastró Y llegó una medida Pero Nada que ver con la que es Si Cierto Jajaja ¿Qué? Punte bien A ver Pues vamos a ver entonces El dead El dead De bien Witch No lo deja de sorprender Witch Una cosa también Que no sé No sé ¿Tú has visto? Ah En Facebook Que te aparece Witch Digo como Dando promoción A artículos de ellos Ajá Y son cosas de adulto ¿No te has visto? Ah si Y bien raras Así o cosas Así que No es que Sí, sí Yo sé que es neto Pero digo En Facebook Y lo que anuncian pues ¿Por qué no anuncian eso? ¿Por qué no anuncian? Si Te sale Witch Anuncia Y salen como tres artículos Que le puedes dar Pero el primero Son algo para adultos Yo sé como Que es pedo Pero pensé Yo nunca he comprado Un Witch Y o sea Yo nunca he comprado Un Witch Te lo recomiendo Y ahí sale algo así Es que lo mejor ven Que lo ocupo Vamos a ver pues Me da risa Que Dice que es para perritos Esa es una foto De verdad Pareciera Le puse Le piezo Creo que no sabe Lo que es un perrito Hola amigos ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video En mi canal Si les gusta Denle like Y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Bueno Entonces Hace No sé cuánto tiempo Hicimos un video En el canal principal Donde Vimos unos cuantos memes De WeWanenora Como memes Era más como cosas raras Que la gente encuentra en Witch Y hoy haremos lo mismo Veremos otra vez ese rey Visitaremos otra vez ese rey Para ver que hay de nuevo Pero Ese día también les dije Que si llegaba a ciertos likes Iba a comprar cosas de Witch Y después nos íbamos a hacer un unboxing Y a ver A ver qué tan buenas estaban las cosas Todo lo que pedí Aquí está ¿No? Pedí un drone Un drone Que costó 28 dólares Pedimos una cámara Una minicamara ¿Cuatro dólares? No sé para qué Pero la pedimos Pedimos unos tenis Me acuerdo que le pedimos Dos dólares Pedimos también este Un brazalete Gracias Una navaja Entonces era un brazalete Navaja Por así hacerlo Pedimos también unos earpods Earpods Pedimos un gorrito con luz Y una lámpara Aparte de eso pedimos Este otra cosa Que no puede mostrar Ser las que era Un reloj inteligente ¿No? Pero eso no está Porque según ya lo removieron De la tienda ¿Quién sabe por qué? Maybe les explotó a alguien De la pinche cabeza Ya lo tienen en mano Eso es lo que vamos a ver hoy A ver si de verdad Parece lo que está aquí ¿No? Tenemos aquí un primer paquete No sé qué sea No me acuerdo qué es esto Ok Este es el drone Wow Me mandaron stickers para mi drone Es una chingaderiza ¡Aaah! 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 Se ve mucho más grande Pero es el ángulo Es el ángulo En cómo le tomaron la foto A los cabrones A ver ¿Por dónde está? Se siente el material Súper barato La verdad Por lo que cuesta un drone Es el plástico Muy juguete Muy chica Aquí tiene la cámara Técnicamente debe estar cargando Si explota Pues vale a madre Vamos a ver El siguiente 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 paquete No, no lo voló El siguiente paquete que tenemos Es el gorrito Ok El gorrito Pues tal cual Ese sí no te mintieron Se ve chafón Así como está ahí Aquí está Más bien Se ve mejor aquí en persona Que ahí, ¿no? Eso sí Me gustaría ver cómo funciona Aquí está Esto es lo más inútil Que he comprado en mi vida Creo Güey Estoy bien fashion Güey O sea Sí funciona No nos voy a mentir Eres el minero ¿Qué? Te vas a la mina Este gorrito Oye Te quería preguntar Si te gusta mi nuevo gorro ¿Qué es esto? Le mandó un mensaje De verdad Es un gorro Para ver en la noche ¿Un gorro por algo? O sea Honestamente Algún día tienes una emergencia Y necesitas una lámpara Y agarras tu gorrito Y te lo pones Y Siguiente ¿Es como emergencia? Te quiero duda De que sea algo malo Se está pasando en la casa Y tienes tu gorrito En la mano En un cajón Que tú sabes Brasalete multiusos Ok Eso sí Se siente súper tío Eso sí como que Cuando algo se moja Y luego se queda ahí Para secar Si se siente así como feo Ah, no Aquí hay una navaquita Güey Está todo loco La brujulita sí funciona A ver Por ejemplo Yo sé dónde está Ahorita el norte Debería ser para acá Como de Sinaloa No creo que me quede Porque soy gordo Pero cada vez que te la pongo Tienes que ponerle una navaquita así Imagínate ¿Alguien dijo que este cabrón Por donde nosotros vivimos? Ojo Ya tengo aquí Mi brazo alete multiusos Lo abro Y hijo de tu puta madre Dame tu pinche Y está filoso No es cualquiera No, es así corta Guache Aquí tenemos el manual Ya ves Guache es la palabra De guacha O sea, si tiene filo No crean que no Está cool Ya tenemos Nuestro drone ¿De dónde es el té? Comenta, please Estamos casi listos Para hacer un robo Bueno, el siguiente paquete Lo voy a estanciar Esta es la luz Es una luz O sea, es una lamparita ¿Cómo se llaman? Estas linterna Eso Creo que no tengo De esas pilas Pues es una linterna No creo que no se llaman Como funciona una linterna Y no creo que no funcione O sea Bueno, ¿por qué no? Ya tengo otro aparato Para robar Perfecto Oye, es cierto Compré puras cosas Para robar Ah, sí me llegó el Apple Watch Bueno, no es Apple Watch No es Apple Watch Pero sí me llegó esta madre Eh, para que vaya a correr, güey Uy, no, se siente de la verga Elga, siento que esta madre Me va a explotar en la mano, güey Así Así se carga What the fuck Qué forma de cargar es eso No se ve mal Honestamente, no se ve mal Ah, se ve como un smartwatch normal Pero Falta cargarlo Pero mega chapa Me da miedo No, como dice Me da miedo Yo también Yo Un aparato así electrónico Bien barato Falta dos paquetes Ok Una cámara chiquita También sirve para probar A verla Si es una chingaderita, güey Hncp Full HD 1080, dice Pero tiene conectores Del año del caldo, güey Pues este no vamos a saber Si funciona Porque se lo tienes que conectar A un lugar que tenga esta madre La tele No voy a conectarlo a la tele Creo que uno de los artículos Que más nos causaba intriga Era este Y eran unos zapatos Que se veían bastante Pues no tan mal No se veían tan mal Aquí los pueden ver en pantalla Que son estos, ¿no? Que estaban más No, bueno, vamos a abrirlo A ver qué tal Oye, güey Pues Ah, sí los pedí No, es cierto Iba así que no me llegaron del color Para los pedí Pero sí los pedí negros Pues No es tan mal, ¿eh? O sea No se siente como un material Así tan chafo tampoco Lo que sí no me gusta Es que se sienten muy resbalosos Si me quedan Watch it O sea Están bien Te quedan bien No me aprietan nada Me quedan perfectos Te aprietan pero el pantalón Una quinchereta Una quinchereta Esa es la biblia O sea Son dos mil dólares O sea Son dos mil dólares Por dos mil dólares ¿Sabes? Se suena como Dicen la nova Los cabrones que luego se me andan cayendo Se me andan cayendo Se me andan viendo la raja del culo Lo único que no nos llega Fueron los airpods No sé Onde estén Esa es otra cosa Que me daría miedo Entonces Ayer No pudimos ver si estas malas servían Parece que ya lo cargué completamente Si se cargó Watch it Ahí se cargó Está súper cargado Pero Yo no entiendo exactamente Como es que funciona Porque si puedes seguirte tus pasos Están las calorías Los metros La presión Ah mira Te siente la presión A ver No la presión El pulso El pulso Lo que iba a decir La presión Hasta yo dije No la presión Mi pulso Dice que estoy muerto Ah no Si 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 Se entiende Que estoy muerto Ojo Secuenta y cuatro Eh Watch it Watch it Watch it Bueno no sé 62 Ojo Así que Me acuerdo Si yo me Algo funciona Y ahí pues lo demás Si está bien Chafita Te dice Y lo tenía Como en 40 Me pregunto Si el de los pasos De verdad Funciona Como en 40 Pero me dijeron Que no tenía nada Yo si me había asustado Tantito No tengo pulso Como pendejo En teoría Ok A ver 22 pasos Wow Si cuenta los pasos Bueno Si funciona Ya vimos Que el reloj si funciona Al mínimo Algunas funciones Ahora El drone Es un poco Difícil controlar Pero si vuela La cámara No funciona Así que Esto es más que nada Un juguete Ok Lo más caro Que fue yo Que fue yo Creo que el drone Fue lo más decepcionante De ahí todo Lo demás Estuvo nada mal Siento yo Bueno Después de ver Algunas de las cositas Que pues También se quería Volver a visitar Este software Aquí estamos de vuelta Vamos a ver Si es que han Pues nada Puesto algo nuevo Algo diferente Que sea lo Lo más interesante Que solamente Se acuerden Cosas como Madre mía Que vergas ¿Qué es esto Güey? Güey ¿Qué pedo con esto? Pero es un güey O sea Reútil Sí Reútil Sí Vamos a hacer que tu gato Te lo diga A la madre Le pones estas pendejadas Al gato Y le digo ¿Para qué más es eso? Para que no se arruñe Ah para que no te arruñe Bueno No es mala idea tampoco Pero te pasas de verga ¿Cómo le pones eso A un gato Güey? No creo que un gato Te deje Pero otra Por si no confías En los condones Existe esto ¿Qué es esto? No, güey A la verga Dice que son Popotes para modas No, pero dice que son popotes No, no creo No creo Son pipas tal cual A la madre Por si algún día Te la quieres jalar En el salón Pero no quieres que te vean Oye, tiene un zipper Desde atrás Oye, si tienes ganas De ir a cagar No creen que para otra cosa Es para que vaya a cagar La pobre chava Para cagar El zipper en la cola Para cagar Me gusta la circuncisión No, gracias Nomás porque sí Porque sí me gusta Qué buen suéter, cabrón Es tan chistoso No lo usaría Por si algún día quisiste ser un elote O tienes un amigo Pues ahí está What the fuck para el perrito Porque le tapas la cara Digo, sí ¿Quieres una toalla que cuesta 16 dólares? Ropa interior de casa ¿No? Porque pues Es como una bata De sexy bata Verga O sea, es una toalla A los hombres A la verga ¿Quieres ser el hombre condón? Aquí está Por si eres de los güeyes que les gusta Eres bien pinche profundo La vieja La calzones Micrófono, güey Qué pedo O sea, en esa mente no es tan mal Si no tienen la foto de la vieja No estarían tan mal Los diseños Dibujos de la vieja Pero esto es una vieja Posesiva, cabrón ¿Qué es esto? O sea, no se ve tan mal Está cool No sé, por si tienes un fetiche Con dragones Subseo Bueno, también subseo Guau Por si algún día quieres No sé Decirle a tus hermanos A tus brothers A tus amigos Que se vengan dentro de ti Come in, bro A la virga Esto es demasiado Puto creepy What the fuck Las cabezas de verdad Las cabezas de las bar O sea, tengo un dibujo ¿Qué parece una? ¿Qué parece una de verdad? Ay, un lirito ¿Esto para qué es? No creo que tenga gusto ¿Qué tipo de deporte competitivo Requiere esto? A ver Esto es finger wrestling No sé si hay más mano What the fuck Esto es un deporte, cabrón Ellos escogen el dedo Y luego jalan El que jale más Gana Es como jalar El más Es como jalar la cuerda Pero con los dedos Se lo fracturó Güey, qué pedo Bueno, mínimos Ya entendimos ¿Para qué funciona, eh? Ah, mira, no mames Güey, qué pedo Chaclas chilangas ¿Esto qué? Creo que este es el anuncio Más peligroso de todos Oh, sí De verdad Es para la ropa No metas a ningún humano Dentro de una bolsa Pero Esto es totalmente lo opuesto Por si tienes Un cuerpo humano Por ahí Esto lo Lo aguanta No sé Si mataste a alguien Y quieres deshacerte De su cuerpo Esto Creo que lo que están dando Entender Que la bolsa Creo Es de que Aguanta peso Una máscara de Pinocho Porque la lengua de prisión La cubra Para la nariz Para guardar cosas Para tu Para tu suéter de Nicolas Cage Ya tienes pantalones ¿Tecido? Y si fuertes Me da risa que Dice que es para A la fiesta Es la que Pantalocho Es de acabarlo Creo que no saben Lo que es un perrito ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, no Es que Güey El arco Está súper chingón ¿Qué pedo con la pierna del bar? Está Está Photoshop Creo que así no funcionan las piernas ¿Qué pedo? Tiene que ser Photoshop Muy mal hecho Es como dos rovillas Ah, miren Una pipa para Pues para vayas Si eres Adicto a la metanfetamina ¿No? Pero está cute Está bonita Pero está bonita Vas a ver eso de qué Es el Mr. White Era la otra pierna Era la otra pierna De verdad A ver Ah Sí, ya vi Ah, qué pedo Sí, es cierto Es una ilusión muy cabruna Venga, por un momento Dije Qué pedo El que está en suelo Es su otro pie Y el de acá Es el pie de acá Pero el efecto Hace que pareciera Dos rodillas Son los dos pies No parece Una malagaña No, no, no Verga Este tampoco es The Witch Pero qué pedo Con el rato Licuando los pescados Una pipa para Pues para vayas Si eres Verga Esta de aquí Es el pie de acá Que no se ve De aquí baja Es el que está en el suelo Y va para allá Ah Y este Va para acá Y baja Y está afuera Allá de la cámara Oh Están todos los dos pies No manches O sea Pareciera que fuera Todo este el mismo Sí Pero te digo Este de acá Es el otro pie Aquí En este poquito Aquí Es el otro pie Con esto de acá Así 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 Sí Ya Lo va ¿Crees que es? Ah Qué pedo Pero es feo Sí se ve feo Es lo que creo Tampoco es The Witch Pero uno Es una luz de Shrek En 3D Pura de pedo Sí lo quiero O sea No creo que se vea así Pero está muy bien Aparte que sea Shrek Y no algo más serio Me causa más intriga Pero bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Si les gustó No se olviden Suscribirse Para más Lo voy a dejar Ya acabó Tenemos que ir por A recoger a la otra niña Que falta Si se dan cuenta Y ahorita Digo Ahorita venimos Con un directo De un videojuego Pero va a ser casi Al revés Tal vez O sea El primero Antes que suba No sé cómo Voy a quedar Pero bueno familia Gracias por haber visto Esto fue El Death Esto fue En el McDonald's Ah Esto fue El Death Esto fue Autoplay Como dije Si quieren más De Autoplay No lo conozco Este fue el primer video Que vi de él Recomiéndeme algo chistoso Un video en específico Que ustedes digan Miren este Y del Death Pues bueno El Death Si ya me acabo de suscribir Me voy a seguir Con los Death memes Mexicanos Me ves mexicanos Lo que me faltan ¿Algo más? No Nos vemos Adiós Adiós ¿Y el nombre de Tiji? Tiji 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 Tiji